¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, hoy tenemos un en vivo con el Dr. Nico Soto de Chile. La semana pasada hicimos el en vivo, pero bueno, no nos funcionó mucho el internet, así que dijimos, bueno, vamos, vamos de vuelta a probar este en vivo, a ver si podemos terminarlo, darle un cierre. Nico, que es, la verdad, para mí, desde mi óptica, es un genio, es un divino. Me encanta su forma auténtica de expresar lo que cree, en lo que cree, cómo se alimenta, su medicina, su forma de vivir. ¡Qué genialidad, ¿no? Y por eso lo invité al programa. Bueno, veo que está ya conectadito, así que te voy a dar ingreso. Esta vez no me falla. A ver. ¡Hola! ¿Están dando? ¿Ah? Hice un chiste si estaba andando, está andando, ¿no? ¿Escuchas bien? Te veo y te escucho bien. Genial, ¿cómo estás, bien? Todo bien por acá, ¿y tú cómo estás ahí? Muy bien, muy bien. La verdad que genial, mejor imposible. ¿Tú cómo andas? ¿Bien? Bien también. Está rico acá, hace calorcito. ¡Qué bueno, qué bueno! Acá, bueno, en teoría, se viene el verano. Yo lo estoy esperando con mucha ansiedad porque es mi segundo invierno. Bueno, así que imagínate. Pero estamos ahí haciendo el canto al sol todos los días para que salga, empiece a salir. No, pero ya, ya, ya. Va queriendo, está como lento el tema. Hoy ponele ya más frío. Va queriendo, va queriendo. Bueno, ¿cómo andamos? Hoy vamos a cerrar el tema que empezamos y que no se pudo cerrar. ¿Sabés qué me gusta mucho? Veo que publicás mucho sobre actividad física, sobre mover la cuerpo, como decís vos. Y eso me parece muy copado, ¿no? Porque hay gente que, no sé, por ahí podemos hablar un poquito de eso, ¿no? ¿No hay ganas? Lo que pasa es que cada mes yo abarco algún tema en mi perfil. Entonces, por ejemplo, en febrero y mitad de marzo abarcamos el tema de la alimentación integral, la alimentación intuitiva, la alimentación consciente. Y ahora mitad de marzo y abril estoy generando contenido sobre actividad física consciente, mover la cuerpo. En enero hicimos un tema sobre espiritualidad, medicina y espíritu. Entonces, como que todos los meses realizo como algún contenido específico en mi cuenta y por eso he estado publicando harto sobre actividad física. Ah, bien, bien ahí. Bueno, igual me parece que es un momento reinteresante porque, digamos, ahora que estamos como con mucha energía de Aries, y tipo, bueno, vamos a los cambios. Los que estamos medio anclados en la Tierra y que no nos movemos, bueno, dale, vamos a empezar a mover, vamos a anotarnos, no sé, o a hacer actividad física, o a empezar a correr, o a salir a andar en bici, a hacer algo, ¿no? Entonces me parece que está re bueno justamente estimularlo este mes como, vamos, dale, vamos. Vos podés salir a correr, a mover un poco el cuerpo, que tiene tantos beneficios moverse, ¿no? Justamente. Así que, bueno, eso me parece súper, súper interesante. Vos haces calistenia, ¿no? Yo hago calistenia desde el 2019. Hace mucho tiempo quería hacer calistenia, pero no encontraba a nadie que me pudiese enseñar. Y justo mi médico de cabecera empezó como a trabajar con un grupo, el Yerko y la Gaby, que ahora son mis amigos, que ellos se dedican a utilizar como la calistenia, pero también como más allá del entrenamiento, sino que también como un camino de autoconocimiento, que es lo que yo estaba tratando de explicar en los Reels, en los Post, porque hoy en día yo siento que todavía el ejercicio está muy ligado a algo estético, al bajar de peso, a quemar grasa. Entonces, eso muchas veces genera desmotivación, flojera, las personas no se sienten con ganas de hacerlo. En medicina convencional también la visión es como muy, yo encuentro como limitada con respecto al ejercicio, es como, ah, ya, tienes que hacer ejercicio porque tienes diabetes, porque tienes sobrepeso, pero en realidad la actividad física puede ser utilizada como un acto de amor propio, como una exploración, como un juego. Muchas veces cuando nos movemos y estamos enfrentados a, no sé, por levantar algo, hacer una repetición más, o nunca había hecho yoga, entonces hacer algo nuevo, yoga, es casi que yo me salgo de mi zona de confort, y eso puede generar liberación de distintas cositas, miedos, penas, recuerdos, pensamientos. Entonces, la actividad física no solamente sirve para bajar de peso, sino que en realidad puede ser como un camino de autoconocimiento y de amor propio. Tal cual. El fin de semana pasado, viste que uno pide y se te da, ¿no? Ves que se te da mucho cuidado con lo que uno pide, porque después llega. Y, bueno, me llegó a mí, yo siempre quise, ay, yo quiero hacer la vertical, ¿no? Yo siempre quise hacer la vertical y quiero tener fuerza en los brazos, porque es como la parte más débil que tengo en el cuerpo, ¿no? Pero siempre, a lo largo de toda mi vida, fue como, ¿para qué me voy a poner a hacer pesas si la verdad es que yo no tengo fuerza? Era como esa mi creencia, ¿no? No tengo fuerza arriba en la parte de arriba. Bueno, hasta que empecé a cambiar como el chip y decir, no, yo quiero hacer la vertical. Bueno, llega una chica, una nena de 12 años y me dice, vamos a hacer la vertical. Así que todo fin de semana intentando hacer la vertical, intentando hacer la parada de cabeza, intentando hacer el puente, ¿no? Lo lindo fue que yo sigo teniendo la misma fuerza, digamos, de brazos, pero lo lindo es que hubo un cambio y el cambio fue en que yo esta vez me dije, yo puedo. entonces eso hace que vos realmente empieces a poder, en realidad, ¿no? Que empieces realmente a eso que vos decís del cuerpo, ¿no? Empezar a descubrir que, upa, tenés otros músculos, upa, cuando yo digo yo puedo, hay un cambio porque mi cuerpo va a generar, quizás no te hiciste la vertical, pero subí un poquito más, o ya no tuviste miedo, o te enfrentaste al miedo de otra forma, bueno, y estás en el momento de presencia, y eso creo que también está muy bueno. Lo mismo, por ejemplo, que me empezó a pasar a mí ahora, yo empecé a correr, había corrido ya otras veces, pero siempre plano, y tipo, veo media inclinación, y ya digo, no, no puedo, ¿no? Pero esta vez dije, no, yo voy a correr en inclinación, en pendiente, porque yo quiero correr en la montaña, ¿no? Entonces empecé a hacer cuestas, y pasadas, ¿no? Y se puede, y descubrís que se puede, que todo está, si vos te pones en la cabeza, yo puedo, cuando vas en la cuesta y decís, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y ahí es cuando se produce la magia, y te das cuenta que de verdad podías, en realidad, y guau, es una gran satisfacción, y un estado de presencia, no sé si a vos te pasa lo mismo. Claro, bueno, claro, eso que tú mencionas, ese ejemplo, está súper bueno, porque finalmente, el ejercicio, como yo te comentaba, puede ser utilizado para algo que no sea solamente físico, material, y ahí está la presencia, por ejemplo, desde distintas escuelas de meditación, hablan de que uno puede meditar, haciendo ejercicio, cocinando, moviéndose, bailando, entonces que la meditación también puede ser activa, no tiene que ser solamente estar sentado, y el ejercicio, todos sabemos también que no solamente ayuda a tonificar, generar resistencia, o crear masa muscular, sino que también, por ejemplo, potencia del sistema inmune, es un inmunoprotector, eso que significa, que si yo me voy a contagiar, de algún virus, o de alguna bacteria, este contagio, esta infección, puede ser asintomática, o con síntomas muy leves, o que el periodo de enfermedad, sea más cortito, y que el periodo de recuperación, sea más rápido, además también ayuda, por ejemplo, a regular, la inflamación en la guatita, mejorar la, como la, la, el tránsito intestinal, y también ayuda, a la prevención, y el tratamiento, incluso la reversión, de la osteopenia, y la osteoporosis, porque de hecho, la actividad física con carga, es como el estímulo, científicamente comprobado, la primera cosita, que los huesos necesitan, para producir más hueso, entonces, nos vamos dando cuenta, que nuestro cuerpo, en realidad, siempre necesita el movimiento, pero claro, o sea, hoy en día, acá en Chile, no sé, hay en España, pero acá en Chile, nosotros somos como campeones, de el sedentarismo, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, que son procesos, en los cuales hay como, un estancamiento vital, entonces, el movimiento, hace que también, que se muevan, ese colesterol, ese azúcar, esa presión arterial, esa grasita, por eso el movimiento, es tan importante, desde la medicina antroposófica. Tal cual, sí, mirá, yo lo veo, por ejemplo, también en Argentina, acá en Europa, como que es menos, me da la sensación, ¿no? Es distinto, cuando vas a, después de un tiempo, de estar acá en Europa, llegas a Argentina, y te choqueas un poco, porque lo ves mucho más en, en, como en abundancia, a mí me pasa eso, ¿no? Como, wow, qué mal que estamos comiendo, realmente. Y, siento que en realidad, uno de los problemas, porque esto es algo que, seguramente a vos te pasa también, que, ah, ¿sos vegana? Sos argentina, ¿no? Como, te miran como, no puede ser, debes ser la única, ¿no? Y no es tan así. No es así, de hecho. Pero, como que acá, para, para, para la gente de Europa, y de hecho, acá en esta zona, es como todos los restaurantes argentinos, de asado, y qué sé yo, por todos lados, ¿viste? De hecho, la otra vez en un, en un supermercado chino, vi una lata, que decía carne argentina, envasada. Bueno, como que es la, el boom, ¿no? Y, igual para mí, no sé cuál es tu punto de vista, pero uno de los problemas, más, como más importantes, en relación a las enfermedades que vos acabas de mencionar, es el consumo de harinas. Como el gran problema. Claro, bueno, desde la, tanto desde la medicina, como convencional, científica, reduccionista, como desde la medicina antroposófica, la ciencia nos está diciendo hace mucho rato, traten de consumir más plantas, y más cosas integrales. Entonces, cuando uno habla de cosas integrales, se refiere a granos integrales, cereales integrales, harinas integrales, ya, el alimento entero, no procesado, ni refinado, ni blanco. Acá en Chile se come mucho pan blanco, entonces, el pan blanco se come con queso, con jamón, entonces, frutas, verduras, es muy poquito lo que se consume, agua tampoco, muchas personas consumen bebidas, jugos envasados, entonces, es como por esas tres líneas, es como el consumo de azúcares y harinas blancas refinadas, el consumo también de mucha comida chatarra y procesada, y también el excesivo consumo de proteína animal, que está ligada a distintos tipos de efectos, entonces, la proteína animal la encontramos en los huevos, en los lácteos, en las carnes, entonces, son esas tres cosas que la ciencia nos está diciendo, hay que disminuirlas, hay que reemplazarlas por más plantas, por más cositas integrales, y tanto desde la yúrdea, como desde la antroposofía, y la medicina china, la base es casi como más vegetariana y más integral, no procesado, entonces, desde ese punto de vista, habrían que hacer distintos cambios importantes, para que estas enfermedades, que ahora ya son un boom, son las primeras causas de muerte, ya no estén tan, tan, tan fuerte ahí, en los primeros lugares. Claro, ¿no? Y además, porque esto de, digamos, el combustible, que el cuerpo, digamos, para el cuerpo, ¿no? Puedes comprar un montón de cosas en el supermercado, ¿no? Todo lo que la góndola te ofrece, lo puedes comprar, y el cuerpo lo va a asimilar, de alguna forma, ¿no? Pero en realidad, no es quizás el mejor combustible que tiene, entonces, a lo largo de tu vida, todo se va empezando a deteriorar, entonces, no solo en este momento, preciso, sino cómo vas a llegar, ¿no? A través de los años, cómo vas a llegar, es como un auto, un Mercedes, ¿no? Tenés un Mercedes, pero le estás poniendo una nafta de mala calidad, y lo vas a deteriorar enseguida, ¿no? No te va a durar nada. Entonces, como el mejor combustible, ¿no? ¿Cuál es? Para vos. Bueno, esto que estás nombrando, me imagino que esta es tu opinión. Claro, o sea, yo trato de siempre estimular un poco lo que dice la ciencia, y la ciencia nos explica que las plantas como las legumbres, los cereales integrales, las frutas, las verduras, las semillas, los frutos secos, todas esas plantas son esenciales para el ser humano y que habría que consumirlas diarias, semanalmente, y desde la antroposofía, a mí también me gusta el tema de que estimula mucho el consumo de los cereales integrales, como por ejemplo, el maíz, el arroz integral, la avena integral, el trigo integral, el centeno integral, porque también hay todo un boom, como todo un miedo al gluten actualmente, pero en realidad cuando uno se da cuenta que el 2 a 3% nomás de la población mundial tiene realmente enfermedades asociadas al gluten y el resto es porque consumen harinas blancas, gluten procesado, gluten refinado, etcétera, ahí uno se va dando cuenta que en realidad los cereales, las gramíneas, las plantas, granos, no tienen realmente la culpa de todo este tipo de enfermedades, sino que es todo ese proceso, todo ese refinamiento que ya no es integral, ya no tiene fibra, ya no tiene hierro, ya no tiene aminoácidos de buena calidad, ya no tiene magnesio, ni zinc, lo que ha generado también que las personas crean que todo el gluten es malo, pero que en realidad no es lo que yo hablo también en mi libro Actos mitos, que está todavía muy de moda ese mito y que también va en la mano con dietas que son bastante restrictivas y que tienen muy poca ciencia que las avale como la dieta cetogénica o keto. Bien, sí, justo te iba a preguntar tu opinión del gluten porque hay alguien que dejó una pregunta, qué increíble la adición al pan, yo tengo intolerancia al gluten y me hincho como una pelota, retengo mucho líquido. Claro, lo que vos estabas explicando es que justamente, digamos, si conseguís una harina de grano entero, lo que se llama de grano entero, quizás esa intolerancia o esa hinchazón que vos sentís seguramente quizás, digamos, la podés o se vaya, ¿no? Porque tiene que ver en realidad también con la calidad de esa harina, ¿no? Una harina refina que igualmente están las harinas sin gluten, también son refinadas, eso siempre se lo digo yo a mis pacientes porque de hecho hay muchos celíacos que terminan siendo diabéticos, eso hay que tener mucho cuidado. justamente porque son tan refinadas, como esa harina de arroz, no sé si allá en Chile se consigue esa que parece polvo blanca, que parece, que sí, esto de harina de arroz genial, pero parece, no sé, azúcar impalpable. Esa es mortal. Perdón, fue mi teléfono porque me llegó un mensaje y no sé por qué yo puse que no me lleguen mensajes, pero bueno, me sigue llegando. Así que bueno, eso con las harinas sin gluten y con gluten, ¿no? Que por lo menos no sean refinadas, que no sean refinadas, o sea, partamos de la base. Claro, que no sean, que no sean blancas y recuerden que también no va a depender solamente del alimento que estoy consumiendo, sino que va a depender por ejemplo de lo que hablábamos anteriormente, si yo estoy haciendo actividad física, soy una persona que no está como, que no cayó tanto en el sedentarismo, eso también va a regular la guatita, los músculos de los intestinos y recuerden que el intestino está por fuera, tiene todo músculo que lo recubre, etcétera, pero también va a tener que ver con la salud de la flora bacteriana, la microbiota intestinal y la microbiota intestinal cuando yo he estado toda la vida consumiendo proteína animal, lácteos, harinas blancas, excesiva cantidad de chatarra o gluten refinado, hay algo que se llama disbiosis, que es cuando la microbiota y la flora bacteriana como que se altera, está medio enojada, ya no están así como con tensos los bichitos, sino que están así como buh, buh, buh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos bichitos que ahora están medio enojados, empiezan a generar más gas, más moléculas inflamatorias, más productos como tóxicos, por así decirlo, entonces eso también genera estos procesos y estos dolores y estos malestares. Entonces, muchas veces las personas cuando cambian su alimentación y empiezan a agregar más fibra que es finalmente el alimento de estos bichitos, de estas flora bacterianas, se dan cuenta de que a veces se hinchan un poco más, etcétera, y dicen, ah, el brócoli me hace mal, la legumbre me hace mal, la fibra me hace mal, pero no es así, es que esta fibra como que está también tratando de ayudar a regular y a que estos bichitos cambien, porque estos bichitos igual pueden cambiar, entonces hay todo un periodo de transición en el cual estos bichitos más o menos enojados se empiezan a decir, ah, este guachín y se está preocupando ahora nosotros, ya, entonces vamos a cambiar, entonces ahí estos bichitos empiezan a cambiar y ahora ya empiezan a generar todo esto malestar, entonces no tiene que ver tanto necesariamente con la legumbre, con solamente el gluten, sino que tiene que ver con todo lo que yo he hecho y con mi estilo de vida finalmente. Claro, ¿y por qué es importante, a ver, ya que hablas de este tema, cuidar la flora bacteriana? Es que lo que pasa es que la flora bacteriana, que ahora se llama microbiota intestinal desde la ciencia, está íntimamente ligada a todo, está ligada a todo lo que ustedes se pueden imaginar, está ligada, por ejemplo, al sistema inmune, está ligada al sistema nervioso, está ligada al sistema limpático, al sistema circulatorio, al sistema digestivo, obviamente, entonces lo que hace el sistema, o sea, lo que hace como este nuevo órgano, porque hoy en día en ciencia se habla de que esta flora bacteriana es otro órgano más, es como otro sistema más, toda una ecología de seres vivos que están en interrelación con nosotros constante, entonces, si esta flora bacteriana no está muy saludable, no le está llegando fibra, y está así como medio enojada, lo que yo les comentaba, está asociada, por ejemplo, a enfermedades inflamatorias crónicas a enfermedades autoinmunes, como enfermedades autoinmunes, como la artritis rombatoidea, el lupus, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, los distintos tipos de anemia, entonces la flora bacteriana, es como todo pasa por la flora bacteriana, todo es tan importante cuidarlo. Bien, bien. Está re bueno este tema, justo que haya salido, porque hace unos días me escribió una persona ahí en las redes y me mandó una, digamos, yo no sé cómo hacer para sacar los mensajes que, no sé qué estoy haciendo mal, ahí está, ya sé lo que estoy haciendo mal, dos segundos, así es como lo iba a pasar. Ahí está. Me mandó una captura en una pantalla de un médico, ¿sí? Como cualquiera de nosotros dos, que le preguntaban sobre las vacunas, ¿no? Y le preguntaban, pero, escúchame, ¿no es posible que fomentando el sistema de defensas uno pueda evitar algunas vacunas? y la persona le contesta a ese médico, ¿no? Le contesta, no, porque el sistema de defensa no, como, no importa, no sirve, ¿no? Le contestó algo así como, el sistema de defensas no se puede estimular, ¿quién te dijo eso, ¿no? Claro, y entonces, ahí es cuando yo tomé conciencia y digo, porque hay veces que yo siento que estos temas ya los sabemos, pero en realidad como un denominador de la gente, pues no lo sabe, lamentablemente, y no es algo que se estimule, es más, a la venta de remedios milagrosos que te van a ayudar a sacarte una enfermedad, pero, viste, no estimulamos, che, ¿cómo podemos realmente estimular nuestras defensas? Bueno, a través de lo que comemos, ¿no? A través de cuidar un poquito nuestra flora o nuestro microbioma y claramente eso que está muy relacionado con el sistema de defensas. El sistema de defensas no es solamente para matar un bichito, el sistema de defensas te ayuda a matar células cancerosas, digamos, no es solo en el sistema inmune, enfermedades autoinmunes, también, claramente hay un problema del sistema autoinmune, entonces, es como que te mantiene en estado de salud, básicamente, entonces, está bueno justamente cuidarlo, ¿no? así que bueno, me parece que es un tema súper interesante hablar justamente de eso. Bueno, Nico, ¿querés contarnos algo más? ¿querés que le hagas preguntas? Sí, yo quería aportarle un poquitín a lo que tú estabas hablando de que la importancia del sistema inmune y en las defensas de la inmunidad como tal, lo que sucede y que muchos guachines quizás no sepan y ahí saludo a todos los guachines que están aquí conectados, cuéntenos de dónde están, están de Chile, están en Argentina, están en España, dónde están guachines conectados para saber ahí de dónde está esta comunidad. Recuerden que en medicina convencional que nosotros estudiamos medicina alópata convencional estos siete años que son necesarios para tener el título, yo en la carrera por ejemplo no me enseñaron nunca sobre microbiota intestinal, flora bacteriana, nunca me enseñaron cómo la alimentación Nunca me enseñaron cómo la alimentación científica podía ser utilizada en terapia, en clínica, para revertir distintos tipos de enfermedades, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta información no solamente a veces no le llega al común denominador de las personas que no estudian medicina y está súper bien, pero tampoco los médicos y tampoco los nutricionistas y tampoco las enfermeras y etcétera, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día hay una gran cantidad de desinformación pero que parte desde la formación a través del cual se forma a los médicos, a los profesionales de la salud en general y que también nos va muy ligada a los nuevos descubrimientos de la ciencia, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todavía se cree desde la medicina lópata, que es el viejo paradigma, que por eso medicina integrativa y antroposófica se une, ciencia con integración, con espíritu, etcétera, se cree todavía que el cuerpo está como muerto, de hecho, tú que estudiaste también medicina en anatomía, nosotros estudiábamos los órganos muertos en cuerpos que estaban muertos, entonces, el hígado yo lo tenía en mi mano y le estudiaba los vasos y todas las cositas, el riñón, todas las cosas, pero en realidad el cuerpo no funciona así separado de la totalidad, está metido dentro de un todo y así también está el sistema inmune y nuestro cuerpo siempre está en movimiento, de hecho, cada segundo ocurren más de 100 millones de reacciones químicas diferentes en nuestro cuerpo, eso que nos dice que nuestro cuerpo siempre está cambiando, moviéndose y eso es para la totalidad, para el sistema inmune, pero en medicina convencional no se enseña un poco así la fisiología, el metabolismo, sino que se enseña casi como que estuviese estancado, entonces, por eso yo entiendo un poco la respuesta que son por eso yo entiendo un poco la respuesta que le dio este médico a esta persona, porque claro, desde la visión convencional el sistema inmune está y en realidad como que va a estar y no se puede hacer mucho, pero en realidad no funciona tan así porque constantemente nosotros le estamos dando estímulos, antígenos y cosas a la guatita que se asocia al sistema inmune y todo eso empieza a generar movimiento y cambio, así que yo entiendo igual un poco porque tiene que ver con la visión netamente convencional, materialista y mecanicista de creer que el cuerpo humano es como una máquina compleja, pero en realidad no somos máquinas, somos organismos vivos. Sí, sí, tal cual, es verdad que yo tampoco voy a sacar esto de los mensajes, es la primera vez que me pasa, disculpas. No te preocupes. Yo también en mi formación, mirá que yo me estudié en una universidad que es de como re prestigio en Argentina podríamos decir, encima justo ahora se pusieron a hablar todos. Bueno, y yo no tuve ni nutrición ni microbioma, ni se habló de microbioma, ni se habló, o sea, ni sabía que existía. Lo único que tuve de plantas medicinales fue cuando ves a alguien que tiene síntomas de intoxicación pregúntale por yuyos, ¿no? Eso fue lo único, o sea, seguro que el yuyo lo intoxicó, ¿no? Los fármacos tienen un choclo así de efectos adversos, eso seguro que no, pero un yuyo seguro que sí. Y nada, o sea, microbioma y nutrición que es algo como esencial, a ver, estamos hechos de lo que nos alimentamos y nada, no se ve absolutamente nada. Así que sí, yo entiendo que no sepamos nada justamente, porque no lo vemos, pero bueno, también está bueno empezar como a abrir un poco los ojos, ¿no? Porque es como lo que vos dijiste, la formación está muy buena. Te dicen, bueno, estudiar de tal libro, estudiar de tal autor, fondo y no sé cómo sacarlo, chicos, mil disculpas. Estudiar tal autor, estudiar de tal libro, pero después tenés que tener como el discernimiento y la capacidad de entender, che, esto será así, o habrá otra verdad, ¿no? Habrá otra realidad. Si no, es como que sos como un libro que repite, como un lorito, ¿no? Que vas repitiendo. Por eso estamos acá. ¿Querés que contestar algunas preguntas? Yo ahí veo que nos pusieron tres. Bueno, vale. Ya. A ver. Suplementación alimenticia, ¿va de la mano con la alimentación equilibrada? Ah, hola dos, ¿qué opinás de la suplementación alimenticia? ¿Va de la mano con la alimentación equilibrada? Preguntan. Mira, la verdad es que el tema, yo no sé si se referirá a suplementos específicos o estos suplementos fitness que te vende la industria del fitness como las whey protein y las barritas y todas esas cosas, ya, pero démosle con el ámbito de los suplementos esenciales, ya, y por ejemplo desde el punto de vista científico actualmente hay dos grandes déficits de vitamina en la población mundial, sobre todo si es que yo o no me estoy alimentando muy bien o no estoy tomando sol o vivo en latitudes muy al sur o muy al norte y eso tiene que ver con la vitamina B12 y la vitamina D, de dedo, ya, entonces estas dos vitaminas vendrían siendo esenciales para el ser humano porque regulan la inflamación, regulan otros procesos químicos, biológicos y lamentablemente actualmente no hay buenas fuentes alimentarias ni de una ni de otra, se cree este mito de que la vitamina B12 viene de la carne pero en realidad no es así, la vitamina B12 la producen las bacterias que hay en el suelo y antes las vaquitas cuando comían pasto y barro y todo eso ahí comían estas bacterias que producían B12 y esto pasaba por el intestino y ahí eso se producía B12 actualmente al ganado criado para consumo humano se le inyecta también vitamina B12 y suplementos porque no la están produciendo por ellos mismos a los huevos a las leches animales también les colocan suplementación y el otro tema es la vitamina D que es la vitamina que uno produce cuando expone su piel al sol entonces actualmente hay una cáncer fobia al sol es decir casi que no podemos estar al sol porque nos va a dar cáncer al tiro lo otro es que se cree todavía que el pescado la mantequilla el huevo son buenas fuentes de vitamina D cuando en realidad no lo son y también todavía se cree que solo vegetarianos y veganos pueden tener déficit de vitamina B12 o de vitamina D cuando en realidad no es así nadie se salva de esta cuestión de hecho yo atiendo a varios guachines que comen de todo y está bien es su proceso y yo me acuerdo que una vez atendía una guachine que comía carne pollo lácteo huevo casi todos los días y tenía déficit de vitamina B12 severo entonces tanto la vitamina B12 como la vitamina D vendrían siendo suplementos médicamente esenciales por los tiempos que estamos viviendo por la alimentación que estamos llevando y porque no lo estamos obteniendo ni del sol ni de los alimentos entonces ahí es muy importante guiarse por algún nutricionista o médico que les pueda indicar la vitamina B12 o vitamina D necesaria obviamente también ojalá dependiendo de cómo salieron los exámenes de sangre hay exámenes para medir los niveles de vitamina D y de vitamina B12 entonces eso vendría siendo como dos cositas esenciales para la salud bien genial vamos a la otra pregunta dice examen de terminación dado ¿para qué es? hola don me hicieron el examen de terminación dado la 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 es una es una enzima ya que forma parte distintas como procesos metabólicos y biológicos del cuerpo y que muchas veces está ligado a distintas cositas como temas de histamina temas de como de reacciones alérgicas ya entonces se utiliza mucho para para eso y otras cositas pero en realidad cuando uno habla de alergia y habla de histamina yo trato de no como medicalizar tanto porque yo atendio muchos pacientes que son alérgicos así full y que todo el test cutáneo el test alérgico todas las cosas le salen normales o le salen que tienen alergia a todo pero eso ya nos está mostrando algo de cómo está el sistema actualmente o sea cuando uno está consumiendo por ejemplo alimentos ricos en esta sustancia que se llama histamina la histamina viene en harinas procesadas refinadas lo que hablábamos anteriormente el huevo los lácteos los chocolates ya entonces muchas veces hay que sacar antes que agregar antialérgico y antihistamínico y antitodo cuando en realidad quizás es mi estilo de vida lo que me está llevando a generar mayor cantidad de alergia yo por ejemplo era súper súper alérgico y cuando dejé por ejemplo de consumir leche casi que mi alergia desapareció no tuve que consumir más antialérgico y cuando también cambié también como las harinas blancas por harinas integrales eso fue también un gran cambio para la regulación de la alergia que recuerden que está íntimamente ligado con el sistema inmune la inflamación tal cual si yo a mis pacientes es la primera línea en pacientes alérgico es eso es revisar la alimentación antes que un antialérgico a ver otra pregunta bueno a mí me están preguntando qué es el Ayurveda ahora contesto si quieren les contesto rápido así seguimos Ayurveda es la medicina tradicional de India y que es muy muy antigua tiene más o menos se crea unos 5.000 años de historia y es una medicina que es holística donde se vea la persona en cuerpo mente y espíritu nosotros somos un cuerpo físico y bueno y está muy buena tiene que ver con los hábitos de alimentación con las energías cada uno va a tener digamos una constitución corporal y mental diferente con lo cual hay cositas que le van a venir bien a uno y cositas que le van a venir bien al otro y en realidad tiene que ver con eso alimentación estilo de vida y manejo mental y emocional todo las dos patas más grandes manejo mental emocional alimentación estilo de vida y ahí hacemos todo ahora otra preguntita si quieren a ver bueno hay alguien que pregunta qué opinan de la celiaquía no sé a qué se refiere esa persona sobre la celiaquía no sé qué querrá que le comentemos de la celiaquía y hay alguien que nos pregunta qué alimentos debemos comer durante y después de transitar el COVID ¿qué opinas Nico? es que lo que sucede yo he visto varias preguntas que tienen que ver y este suplemento es bueno y qué hago para alimentarme no sé qué cosa yo creo que aquí siempre ocurre algo importante que yo trato de explicar a las personas es que nosotros venimos de un sistema reduccionista entonces nosotros hacemos preguntas reduccionistas aquí me refiero con esto que ¿es bueno esto o es malo esto? entonces desde ese punto de vista uno ya está separando el cuerpo el sistema en una dualidad entonces cuando uno cae en la dualidad pierde lo integral pierde la integración entonces por ejemplo para una persona la cebolla puede caerle pesado y puede ser mala pero en realidad si es que uno se hace así chiquitito y se pone a navegar por la cebolla uno no va a encontrar la maldad en la cebolla uno no va a encontrar la bondad en la cebolla ¿cachai? eso como que el propio ser humano se lo coloca y además el mismo cuerpo de ser humano reacciona frente a entonces una persona le puede generar perfecto energía ánimo en la cebolla y a otra le puede caer medio pesado pero porque quizás sus cuerpos están pasando por procesos distintos entonces cuando uno habla de no solamente el COVID cualquier virus cualquier infección cualquier bichito uno también tiene que entender que no son buenos ni malos uno se hace chiquitito y empieza a navegar a través de la información genética del COVID no va a encontrar maldad en el coronavirus no va a encontrar maldad en una yarda intestinal no va a encontrar maldad en la helicobacter pylori no va a encontrar maldad en ninguno de estos de estos bichitos pero si es que uno les da como el contexto la epigenética el medio ambiente para que se desarrollen y desencadenen algún proceso inflamatorio ahí uno vuelve a colocar la atención ¿qué pasó en la integralidad? ¿qué estaba ocurriendo con este ser humano? entonces yo encuentro muy importante hacer ver de que la pandemia el COVID nos está mostrando por ejemplo que las personas que desarrollan infecciones más graves con más síntomas necesidades de hospitalización o de ventilación son personas que de base tenían algún tema inflamatorio crónico como por ejemplo tabaquismo obesidad alcoholismo hipertensión diabetes cáncer hígado graso etcétera y cuáles son que lo hablamos anteriormente cuáles son todos estos alimentos asociados a reducir toda esa inflamación y regularla las plantas las frutas las verduras las legumbres los cereales los granos integrales los frutos secos las semillas entonces no es solamente para antes y después del COVID es como para un estilo de vida para un hábito entonces eso es pensar de una forma más integral y no reduccionista porque si yo digo es que antes y después del COVID me voy a alimentar así y después chao pues da lo mismo pero en realidad no porque yo sigo viviendo en este cuerpo sigue mi cuerpo tratando mis órganos de que yo esté vivo y de que esté sano entonces ¿se dan cuenta cuál es la diferencia entre pensar de forma dual y pensar de forma integral? excelente re bien explicado ideal bueno vamos a otra preguntita ¿cuánto nos queda? ¿ya se nos va a cortar? ¿o no? a ver pará no sé qué hora es nos quedan mirá son las 6.45 en este momento ah ya super ¿querés que hagamos una pregunta más o dos? y ya está ¿sí? de una a ver a ver ¿qué dice esta persona? hola Doc tengo 30 años soy hipertensa pero me alimento lo mejor que puedo hago crossfit y medito bueno pero no sé cuál es la pregunta ahí pero vas muy bien haces crossfit y meditas vas bien acá hay alguien que nos escribe de Argentina hay alguien que te pregunta sobre una vitamina D sin lácteos ya pero es que la vitamina D no debería traer lácteos porque es como vitamina sí yo pienso lo mismo no sé por qué nos preguntó eso con aceite quizás lo que la confusión es que la vitamina D suplemento puede ser de origen vegetal y de origen animal entonces por ejemplo nosotros tenemos suplementos de vitamina D2 ¿ya? porque existe la D3 y la D2 entonces hay suplementos que ustedes van a encontrar en el mercado que son D2 y esos vienen de los vegetales por ejemplo de champiñones en el laboratorio que han sido irradiados con una luz ultravioleta y eso ha generado la creación de vitamina D no es que los champiñones traigan vitamina D sino que el proceso del laboratorio para crear el suplemento generó eso y hay vitamina D3 y la vitamina D3 puede ser vegetal y puede ser animal la vitamina D3 de origen animal viene de una molécula que se llama lanolina que se saca de la lana cuando le cortan la lana a las ovejitas y la vitamina D3 de origen vegetal viene del líquen de un ser vivo que está en los pantanos ¿ya? entonces uno puede encontrar distintos tipos de vitaminas D2 D3 y la D3 puede ser animal y puede ser vegetal entonces yo creo que ahí está un poco la confusión sí debe ser a eso que se está refiriendo bueno hacemos la última hay varias pero voy a elegir dentro de todas las que están voy a elegir una a ver por ahí están preguntando ¿qué suplemento dosis o marca recomienda vitamina D2 y vitamina D ninguna ¿por qué? porque va a depender de cada persona de la dosis que necesite de los resultados de examen que le salió entonces yo la verdad no resueno mucho cuando por ejemplo cualquier persona en Instagram dice no tómate esta marca de vitamina que va a ser la mejor no sé qué eso es seguir pensando de forma reduccionista no estoy viendo al ser humano en su propio proceso en su propio contexto con su propio antecedente así que ojo guachinis con esa información de una bueno Nico creo que estamos bien ya contestamos bastante ¿o no? ¿qué opinas? sí saludos guachinis bueno Nico la verdad que me encantó esta entrevista con vos me encanta tu autenticidad así que bueno siga así adelante guachini ya nos veremos quizás algún día en Chile en España en Argentina andás a ver ojalá estaría buenísimo y bueno muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí presentes y ojalá que hayan disfrutado mucho esta entrevista y hayan aprendido y se pongan a comer más plantas así bueno están cada vez más sanos ¿sí? un fuerte abrazo Nico sos un genio chao guachini muchas gracias también por todo lo que subo el contenido saludos a todos los guachinis nos vemos que estén bien chao chao guachini chao guachini chao guachini chao guachini chao guachini chau guachini chao guachini